ok vamos a ver twitter gente faker que es eso y en faker you have a lot of fans en latinoamerica any words for for them gracias sky sky no mames es una de clavos y y y y y y y y Esa es cuando vas a estar encima de mi Que pendej Que pendej Que pendej Que pendej Que verga wey, todos simios, todos simios ¿Qué es esto wey? El silver ¿Qué es esto wey? Ah, dura mucho wey A la verga Que verga wey Que verga wey Hola por los 100 bits, te quiero mucho carnal, muchas gracias por donarme El zapato El zapato El zapato El zapato, que buena cumbia wey Puto pueblo got wey Mi pronuncios son USA Mi pronuncios son USA ¿Qué es esto? Mi nombre es Ted Cruz Y mi pronuncios son ¿Qué es esto wey? El roger wey, el roger Vea la cara wey Dios Están bien feos los putos bebés hipopótamos Están bien horribles No mames Es mi huevo esta madre No mames Wey Wey Dios ¿Qué pasa? Está tomando No mames wey ¿Qué pasa? No, no mames Está tomando Que horrible wey Mi amigo, solo es una calle Yo para mi no Nada, mi dirección no No es esta wey No es, es fake Oh, no es fake No mames, es la calle de latas wey No mames Supongo que es esta casa Porque vean como se No es la casa de latas wey Bueno la calle Si esa es la que les dije Por la ventana y por el tipo de La madre No, ya vale Si, aquí está la casa de enfrente El pinche morro El pinche morro Es un pinche morrillo Pero Le voy a poner en su otro Madre No mames wey La calle del mismísimo latas Uy, que si Uy, what Un pequeño회son de familia por aquí Excuse me Oh Según yo esas no son arañas no? Son como otra madre Oh, Dios a la verga Don cangrejo viendo que la gente del submarino es millonaria Qué estucia es la gente wey Los herederos de los millonarios del submarino ¡No! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! Mira, cara, güey. Flash y tuviera juguendo su efecto. Vamos a palmar, vamos a palmar. Vamos a palmar. Vamos a palmar, vamos a palmar. Vamos a palmar. Mods. Pero no son mods. Es rollo típico que le cambian los gráficos y le meto un shader por encima para que se vea. No. He metido cuatro tonterías. Y de rendimiento y tal. Va perfecto, yo creo. Y al final lo importante de este... ¡Ey, Johansen Mambo! ¡Ah, qué bonito! Empujaría el sol unos kilómetros más allá para que caliente a su puta madre. ¡Ay, no! Los güeyes del Reddit. ¡Que viva en el server! Reddit solo fue un sueño, bro. Reddit solo fue una parte de su imaginación. Nunca existió Reddit, güey. No sé de qué hablas. ¿Good ending? ¡A la verga! ¿Qué verga es eso, güey? ¡Qué bueno es el Batman, güey! Miren esta jugada. Le hacen una falta a Cristiano y lógicamente una falta no se celebra. Pero miren, ese niño lo celebra y Cristiano dice, no se preocupen, yo voy a arreglar esto. Y va y le da un pelotazo al niño para que aprenda que esas cosas no se celebran. ¡Qué gajaja! No, 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 no. No mames Que ojete wey No Ay wey No mames que lo va a lograr wey Vete a la verga No mames Ay verga Oh la verga wey Que horrible Se dio en toda la pinche pelvis En los huevos del huevecito Tú no eres el hombre bala Ay se le cayó el cubilete Oh la verga Wey nunca he entendido Por qué todos los jugadores de fútbol cuando les cometen una falta Se da por rodar en el pasto wey Es un manito Tú no eres el hombre bala No entiendo Wey no se soltó el verga wey No se soltó el verga wey No se soltó el verga What the fuck ¿Es John Cena? A la verga No espera Este edita Wey que verga con la edición wey 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 Puta edición Go Es muy bueno wey Es muy bueno Es muy bueno Oh es car... Me la creí Me la creí por un momento Hey Look at all these weiners Hi weiners Nadie de los streamers de Twitch wey Aún tengo la falda No Que verga wey Yo What the fuck Yo Hey No 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 Aún tengo la falda Oh Ya llegó la Buna Te viene allá No No I hate that shit I hate that shit To a fucking Blocking for zombies man I'm doing angry weirds Wait I'm doing angry weirds